Ahí va A ver ¡Hombre! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo con Hop Y nos habíamos quedado Por aquí, por esta zona No estoy muy seguro de por dónde tengo que ir La verdad Pero... Voy a investigar esta zona Aquí es donde Apareció el personaje este misterioso Por aquí Y... Aquí hay algo que tenemos que activar Vamos a ver Igual podemos bajar por aquí A ver... ¡Uy va! Vale, no esperaba que estuviera el tío ese aquí ¡Ula! Vale, a ver... Vale, venía aquí Uy... Casi, a ver... Vale... Se han pegado ahí una leche Entre ellos... ¡Oh! Mira, me han hecho el trabajo Vale, ahora sí A este le vamos a dar aquí Y... Vale, ahí le tenemos Vale... Por aquí... A ver... Vale, sí... Puede que sea por aquí, ¿no? Digo yo... A ver... Vale... Ah... Vamos a ver... Ah, vale... Mira, aquí... A ver... Vamos a liberar... A ver... O a otro bicharraco... Este... ¿No? Ahí... Vale... 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 Bien, bien, bien... Vale... Y toda la cosa... Morada esta... Se va... A ver... Ah... Creía que iba a haber... Otro bicho de esos gigantes... A ver... Eso es una plataforma... Vale... Vale... Ahora tengo que ir ahí... Me estará diciendo... A ver... Que tengo que coger... La plataforma esa... Digo yo... Vale... Se ha ido... Uy... Bueno... Se ha ido... Toda la... Cosa morada esta... A ver... A ver... Aquí hay un bicho de estos... Esto era lo que aumentaba... Las barras estas azules... ¿No? Vale... Sí... A ver... Vamos a investigar... Vale... Vale... Aquí nada... A ver qué se puede hacer... Vale... Aquí es donde estuve... Antes... Ah... Vale... Aquí está la plataforma... Esta nueva... Vamos a ver... Oh no... No es nueva... Realmente... Esta es la que... Dejé aquí... ¿No? O no... No es nueva... No es nueva... Dejé aquí... ¿No? Supongo... Voy a cogerla... Voy a cogerla... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale... Eh... Vamos a pasar por aquí... Porque... A ver si la dejo aquí... Vale... Se activan cosas por aquí... Ah... Vamos a ver... Vale... Teletransportadores... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué pasa si lo giro? Vale... Vale... Vamos a ver... Si me vengo ahora aquí... Puedo pasar... Ahí... Eso es... Paso por el agujero ese... Y esto... A ver... Vale... Es... Uy va... Esto... No me va a dejar... Vale... Exactamente... Entonces... Ahora... Vale... Tengo que... A ver... Tengo que venirme aquí... No, no, no... Espera... A ver... Lo dejo aquí... Quizá... O no... Espera... Es que esto... Ah... Vale... No... Qué tontería... Si... Si... Si tengo que coger esto, ¿no? Y ponerlo aquí... Que no me haya dado cuenta... Vale... Y no sé muy bien qué es lo que hace esto... Vale... Pero... A ver... Vamos a girarlo... Vale... Tendré que ir... Ahí... Vale... Ahora está esto activado... A ver... Vale... Vale... Vamos a ver qué es lo que hace... Vale... Lo gira... Vale... Pero... Esto es como me subo yo aquí ahora... Ah, vale... Y aquí... Vale... Se activa esto, ¿no? Claro... Entonces ahora... Puedo pasar con la plataforma... ¿No? Efectivamente... Entonces... Ahora me vengo... A ver... Aquí está esto... Me vengo a la plataforma... Madre mía... Cómo nos revienta a los bichos... Y ahora sí que puedo pasar por aquí... Y... Vamos a ver dónde la dejamos... Pues ahí... Me parece más que evidente... Vale... Y da energía... A ver... Efectión... Vale... Da energía a esto... Y... Bueno... Ya está moviéndose la tierra ahí... Vamos a ver... Vale... Esto nada... Pues por aquí... Vamos a ver qué es lo que encontramos... Aquí hay un checkpoint... Vale... Y esto... Anda... Si hay un bichejo ahí... A ver... Vale... Aquí hay una puerta... Vamos a matar al bicho este ahora... A ver... Hasta dónde lleva... Vale... Vale... Son como... Atajos... Digamos... Para pasar más fácilmente... Ah... Ah... Vale... Sí... Aquí es donde estoy... Qué tonto... Vale... Vamos a... Vale... Vale... Eh... Y este... Ah... este tiene una armadura... Pero... A ver... Y si le meto... Un puñetazo... Ahí estamos, perfecto, vale, 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 nada, chaval, ahí está. Pues si yo tengo bolas verdes de estas ahora. Vale, aquí tengo una puerta, espera, me voy a mirar por este otro lado, no había nada. Vale, sí, está esto. Pero aquí no se puede hacer nada. Vale, pues vamos a esa fuertecilla. Y vamos a ver a donde nos lleva. Igual vamos ahora otra vez, efectivamente, aquí a la zona subterránea. Vale, pues vamos a teletransportarnos. Ahí había bichejos que los he visto. ¡Uy! ¿Y por dónde salgo ahora? A ver... Cuidado. Ololol. Vale, espérate. Voy a abrir lugar de estos. Cuidado. Vale, con cuidadito. Vale, todavía hay uno pequeñín. Vale, ahora sí. Pues se ha aguantado poco este. Debe ser de menos nivel o algo así, ¿no? Me entiendo. Vale, le he roto ya la armadura. Ahí está. Uff. Ahí estamos. Vale, a ver, vamos a coger la cosa esta. No sé cuántas llevamos. Un par que llevamos, ¿no? Ahora. Vale, y esta zona. A ver. Vale, esto estaba cerrado. Por aquí, pero no hay nada más. No, a ver. No, no. Esta zona está ahí cerrada. Así que bueno, pues vamos otra vez para adentro. Que había aquí unos bichejos. No, mirad ese. Ahora. Vale, vamos por aquí. Cuidado. A ver. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a seguir subiendo. Mira, estos bichos se quedan a pillar. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Vale. Y salimos, ¿no? Parece. Uff. Vale. ¿Dónde estamos? Vale. Ahí arriba. Ah, esto nos da bolitas verdes o... Vale, sé. Vale. Por aquí no hay nada más. Hay animalillos adorables. Y un bicho gigante aquí. Dos. Vale. 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 A ver. Hola. No me han dado de milagro, no se porqué están. Vale, quiero que se peguen entre ellos. Toma. Que menuda leche de lado, ¿eh? Toma, toma Uy Mira, le dan Strayl y se me hace... Uy, ¿ya ha muerto uno? Y aquí va a durar más Vale, pues otro fuera Vale, puedo bajar por aquí Aquí nada Lo único que hay es este teletransporte Así que vamos Vale, esta zona Aquí hay un checkpoint Esta zona es nueva Ah, vale, me he avanzado hasta... Hasta por aquí, arriba Hasta donde se supone que tenía que ir Según el mapa A ver... Y esto... Va... A ver... Va a aparecer otra zona nueva Sí Efectivamente Pues una zona nueva Vale, vamos a ver... Aquí hay un teletransportador Uy va... Casi me caigo Vale, por aquí parece que no se puede hacer nada Y... Vamos a ver... Vamos a investigar un poquito Uy... No, no, no Por aquí nada Aquí están los... Las cosas estas gigantes Ahí va... A ver... ¡Hombre! Vale... 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 ¿Qué pasa? A ver... ¿Ahora quieres que vaya para otro lado? Tendría mejor que activar a este bicho Vale... Vale... Hay bichos de estos mecánicos por aquí Destrozados... Pues nada... Yo voy a seguirle... Cuidado... Vamos a ver... Ahí al fondo... He visto otro... Otra cosa de esas que explotan... A ver... Por aquí... Cuidado... ¡Hala! Otro gigante ahí... Vale... Está... Creo que está buscando brazos... Para él... Espera... A ver... No sé si va a coger... Nada... Bueno... ¿Qué? ¿Qué? ¿Encuentras algo? ¿O qué? Nada, ¿no? A ver... Nada... Vamos a subir por aquí... Ahí se sienta... Vale... Vale... Vamos a ver... Eh... Bajamos... Hola... Ya estamos con las babosas explosivas... Vale... Vale... Me está... Vale... Como veis... Ahí... Hay otra... Cosa de estas... Que... La tenemos que reventar... Menudo nombre, ¿verdad? A ver... No sé si es por aquí... Tendré que... Venir por aquí, ¿no? Para llegar... Efectivamente... ¡Hala! Vale... ¡Hala! ¿Ahora qué? Vamos a recuperar la vida... No sé por dónde tengo que ir ahora... Ah... A ver... Por aquí... ¿Esto qué es? Hay perretes aquí... Y los mini perretes... Ahí los tenemos... Vale... Y este es el perrete gigante... Ahí va... Ahí está... Mira estos bichillos... Son... Amistosos... Vale... A ver... Vale... Y esta zona... Va a conectar... Supongo... Con alguna otra... Por aquí abajo... Por aquí abajo... Eso parece... Sí... Aquí es donde estábamos... Al principio del vídeo... De hecho... Así que... Bueno... Vamos a ver... Qué hay por aquí... Puedo venir... Por aquí... A ver... Qué es lo que es... Esto... Oh... Un ascensor... Vamos a ver dónde lleva... Ándale... Vamos a ver dónde lleva... Se va... Vamos a ver... Qué son estas cosas... Vamos a ver, supongo que tengo que venir, no sé por qué, y ahí, vale. Me suben aquí un bloque, no, y lo empujo hasta aquí, evidentemente. A ver, tengo que empujar un poco más a lo mejor, vale, sí. Y sube, ah, vale, y subo aquí a la superficie. Vale, me imagino que lo tengo que llevar por aquí, ¿no? No sé a dónde para subir y, ah, vale, vale, aquí, a esto que vi es verdad. Y para adentro. Y esto dará energía, ¿no? No. Ahí está. Vale, efectivamente. Da energía y puedo mover esto de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se van creando, o sea, cómo se va creando el mapa. Súper inmenso. Está chulo, vale. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos visto a ese, a esa especie de robot, pero súper gigante. No sé si lo vamos a tener que revivir o algo así. Y hemos descubierto bastante zona nueva. A ver, por arriba. Vale, y bueno, toda esta zona, bueno, ahora no la vemos, pero toda esta zona que se ha revelado ahora. Así que, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Darle a like, comentar, suscribiros si queréis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!